Estoy sediento del Dios que da la vida Como el venado busca el agua de los ríos Así cansada mi alma te busca a ti Dios mío Estoy sediento del Dios que da la vida El Dios que da la vida está mi ser sediento Cuando será posible ver de nuevo su templo Estoy sediento del Dios que da la vida Estoy sediento del Dios que da la vida Recuerdo cuando íbamos a casa del Señor Cantando jubiloso alabanzas a Dios Estoy sediento del Dios que da la vida Envíame Señor tu luz y tu verdad Que ellas se conviertan en un guía Y hasta tu monte santo me conduzcan Allí donde tú habitas Estoy sediento del Dios que da la vida Al altar del Señor me acercaré Al Dios que es mi alegría Y mi Dios el Señor daré las gracias Estoy sediento del Dios que da la vida Estoy sediento del Dios que da la vida Este Señor me acercaré Estaba elrelo del Señor Estaba de Dios que da la vida Oh, ella me acercaré AcOOitará Está en la vida